Ingredientes para 4 flanes individuales Colocar los 40 gramos de azúcar en una sartén a fuego muy suave y dejar que se vaya caramelizando sin remover. Cuando el azúcar arranca a hervir y ya está caramelizado, ya lo podemos colocar en el fondo de los moldes. Batir los huevos con el azúcar. Añadir el coco rallado y seguir batiendo hasta quedar bien mezclado. Seguidamente añadir la leche y mezclar de nuevo. Llenar los moldes con la mezcla y colocarlos en una fuente de horno un poco alta. Cocer al baño María en horno precalentado a 180 grados durante unos 35 minutos. Pasado este tiempo, dejar enfriar, desmoldar y servir. Si se desea, decorar espolvoreando por encima un poco de coco rallado. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!